¡No es que! ¡Y ya lo recibimos bailando, bailando! ¡Sí! ¡Todo lo recibo! ¡Vamos, Antonio! ¡El paso de Antonio! ¡El paso de Antonio! ¡Me vuelvo un poco! ¡Ya arrancó! ¡Me parece que esta noche es feliz! ¡No vamos a ver! ¡No vamos a ver, Antonio! ¡Sí! ¡Pero Antonio, porque me encanta! ¡Es esto! ¡Es pa, 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 pa! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver el paso! ¡No loco en alguien! ¡No loco en un paso! ¡Nunca me enganes! ¡Sí! ¡Sí! ¡Nunca me enganes! ¡Es mi amor! ¡Yo no soy nadie! ¡Ah! ¡Hacés dos! ¡Vamos! ¡Es para atrás! ¡Es para atrás! ¿Qué pasa? ¿Qué es? ¡Uno, dos! ¡Y vas para atrás! ¡Hacés una mura! ¡Ven, hacelo! ¡Yo te lo tengo que hacer igual! ¡Hacen las cosas preciosas! ¡Sí! ¡En casa lo hacen también! ¡Ahí va! ¡Izquierda, derecha! ¡Hace como un taquito! ¡Hace! ¡El taquito, ¿no? ¡Vas cambiándolo! ¡Es pa, pa! ¡Hace uno! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Y hace como dos! ¡Como un rock también! ¡Que meten rock ahí en la cumbia! ¡Son rockeros! ¿Sabés bailar el rock? A ver, poneme... A ver, ¿sabés bailar el rock? A ver, poneme un rock. ¡Sí! Poneme un rock, corcho. A ver si encontramos... El que tengas ahí, corchi. Sí, 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 corchi. Por favor, telosu. Dale. ¡Ay, qué calor! ¡Qué recibimiento para Antonio! ¡Y entramos en calor! ¡Sí! ¡Por favor, tengo calor! ¡Poneme un rock, corcho! Bueno, vamos a empezar. ¡Dun, dun, dun! Vamos, a ver. A ver, pasito de rock. Dale. ¡One for the money, two for the show! ¡Dun, dun, 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 dun! ¡Rock and roll, the roll! ¡Aquí va! ¡Eso! ¡Mira cómo ha arrancado! ¡Prepárense! ¡Todo recién comienza! ¡Sí, sí! ¡Esto es muy esmoda! ¡Y bailamos con Antonio! ¡El rock es el rock! ¡Sí, eh! Mirá que... ¡Aquí va a ser el cemento! ¡Se va cuidando, mordiante! ¡Sí, sí! ¡Ahí va! ¡Llancaron los prohibidos, eh! ¡Oh! ¡Qué impresionante! ¡Sí, sí! ¡Qué difícil frenó esto! ¡Sí, sí, sí! ¡Aguanta, Lino! ¡Mos bien! ¡Taquito! ¿Cómo maneja el toque? ¡Qué buena! ¡Sí, sí! ¡Y cómo es el cemento y Sobega! ¡No lo juntas! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Cuidado! ¡Y así hasta las doce, eh! ¡Sí, sí! ¡Vamos! ¡Qué más! ¡Vamos! 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 ¡Impresionante! ¡Impresionante! ¡Qué manera de ser troncos, eh! ¡Qué bueno! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bueno! ¡Me encanta cómo cancherías, eh! ¡Si bailás bien, haces todo bien! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Sí!